Esta iniciativa es parte de un programa que estamos desarrollando entre el Valencia Inclusivo y la Academia Femenino. Tenemos varias sesiones en las cuales o nosotros venimos a entrenar aquí o ellas vienen a entrenar con nosotros y vamos profundizando en una relación a través del fútbol que estoy seguro que nos aporta a todos. Además de los entrenamientos, ellas nos apoyan en la Liga de Fútbol Inclusiva que jugamos aquí en la provincia de Valencia. Nuestros jugadores, en este caso jugadoras sin discapacidad, son jugadoras de aquí del Femenino. Entonces completamos este programa de entrenamientos con la participación en los partidos. Detrás de esto, esta fundación, que es la que nos facilita todo este trabajo en conjunto, apoya y es lo que al final permite que se logren los objetivos que buscamos aquí. Que sepáis que para nosotros es una semana muy importante porque tenemos dos partidos de Liga y creemos, estamos seguros de que nos vais a ayudar a que nos salgan bien estos partidos. Son dinámicas diferentes en las que aprendemos pues cómo trabajan ellos, cómo pasárselo bien, porque ellos siempre transmiten alegría y cosas buenas que siempre nos vienen bien al equipo para despejarnos. Saber que tenemos mucha suerte de estar donde estamos, de que en el Valencia Club de Fútbol se tengan este tipo de iniciativas y se cuenten con todo tipo de gente, que todo el mundo tiene derecho a entrenar y a estar aquí. Una iniciativa muy bonita, una iniciativa que nos hace darnos cuenta del día a día, de lo que nos rodea y de cómo tenemos que comportarnos en la vida. A ellas les sirve para aprender, para mejorar, para crecer como personas y a ellos les sirve también para ver, para ser reflejados realmente en el escudo que llevan en el pit.